... Javi repite hasta la saciedad que los tomates han de madurar en la mata... ...así tienen sabor, insiste... ...pero, ¿cómo se cuidan esas matas para que los tomates maduren como uno quiere? Lo que vamos a hacer es, todas estas hojas que hay por abajo... ...ya empiezan a tener alguna enfermedad, miliu... ...atraen algunas cosas y es normal porque son las hojas de más abajo... ...¿qué hacemos? Con una tijera los vamos cortando... ...dejamos los pomos donde está el tomate que madure... ...y toda la parte nueva que está echando, que es la parte vegetativa... ...donde más fuerza tiene... ...le dejamos ya todo para que siga con su fotosíntesis y siga... ...ya nos dejamos los pomos a dejar que maduren... ...y cuando maduren ya cortaremos y nos los llevaremos... ...pero veis, se ve muy clara toda la poda de abajo... ...hemos empezado por el primer pomo, a coger... ...este es el primero... ...pero como podéis ver... ...aquí está el segundo, bien cuajado... ...el tercero... ...el cuarto... ...el quinto... ...el sexto... ...el séptimo... ...o sea, todos estos pomos... ...empezarán a madurar de abajo hacia arriba... ...y esta es la diferencia entre piso y piso... ...esto puede crecer en una semana, no mucho más... ...y aquí otra vez la miniflor... ...la punta, la guía... ...si nosotros rompiéramos la guía... ...se amaría dejar al tomate ciego... ...ya no crecerá... ...entonces buscará otros sitios para crecer... ...pero de la punta no. De esta forma el horticultor dirige el crecimiento de la planta... ...pero ¿existe un límite? Ahora la planta, como podéis ver... ...ya casi la tenemos a dos metros... ...que era el tope... ...ahora ya la semana que viene... ...estos tomates, vamos a hacer lo que dijimos... ...los vamos a tumbar... ...y ya llevamos dos metros... ...nos quedarán otros dos metros más de cultivo... ...hasta septiembre... ...igual nos pasamos de los cuatro metros este año... ...acordaos, todo esto en ecológico... ...aquí ni trampa ni cartón, todo en ecológico. Es decir, se poda de abajo arriba... ...y se recoge de abajo a arriba... ...parece simple... ...pero ¿no es muy laborioso eso de ir mata por mata? Es una de las plantas que más trabajo lleva, hay que decirlo... ...el tomate lleva muchísimo trabajo... ...pero muchísimo... ...y luego la gente en el precio protesta... ...si supieran toda la faena que lleva... ...no protestarían tanto, porque esto lleva muchísima faena... ...o sea, fíjate, todo el sistema que lleva... ...toda la poda, el abonado, la recolección... ...estate atento, tumbalas, llévalas hacia el otro lado... ...es que es un cultivo delicado.